Disculpame Marco, ¿usted hago una consulta? ¿Puede ser que falte una hoja acá? Ni idea, no sé. Porque acá hay como arrancado... ¿Ves que hay un papel que queda abrochado pero falta un pedazo? Sí, en todo el que había estaba el teléfono, no, el teléfono, el ABL, estaba lleno y lo metieron muy a la fuerza en el ruso. Pero esto llegó hoy. No, el más no hay. Esto llegó hoy. Hoy llegó. Te agradezco. Claro. Pero qué raro, porque esto tendría que haber venido con un sobre o algo. Es el edificio más extraño del planeta este. Bueno, supongo que estarán contentas muchas personas, derechas e izquierdas, ¿no? Porque siempre que desaparezcan evidencias, las izquierdas serán felices. Porque es más importante cuidar una quintita muy reducida que enfrentar a las derechas. Bueno, ya sabés cómo es el tema. Los ideales duran dos cuadras, ¿no? Hace 15 años que hacen la misma y están en la concreción final de algo que fue planificado de antemano. Imaginate si van a... En los cuatro días que quedan, imaginate si van a querer hacer una entrevista antes de que desaparezca este lugar sobre la evidencia que demuestra que hace más de 10 años estaba planificado que Macri sea presidente y hacer todo lo que hicieron, ¿no? destruir cualquier posibilidad de izquierda existente. Si estuvieron más de 10 años sin dar pelota y tienen montado en el edificio una red de complicidades, es poco probable que vayan a querer divulgar antes de la desaparición de este lugar qué es lo que fue este lugar, ¿no? O sea, y qué significaba. Pero bueno, en fin. Así que yo documento esto porque es un documental que te muestra un poco cómo son las cosas, ¿no? Cómo son las cosas con estas cuestiones de por qué hegemoniza todo el poder de la derecha, ¿no? Y cómo lo hegemoniza en base a qué traiciones. Juntos en base a la raíz de la!, ¿no?